¡Hola, hola! Yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal The Freak World. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les vengo a platicar un poquito de mis actividades barra favoritos del mes. Ese mes fui a dos eventos. Uno fue el remate del libro. Me hubiera gustado grabarles algo, pero la verdad tenía muchas cosas que hacer ese día. Entonces, fui como de súper rápido. Compré varios librillos que ya luego les estaré mostrando. Y mi favorito, sin duda alguna, como cada año en este mes, pues no puede ser otro más que el evento de la quedada bloguera literaria, que no solo es mi favorito del mes, sino de todo el año. Bueno, ya saben que la quedada bloguera es un evento en el que se dan cita a los blogueros literarios con editoriales, autores y por primer año algunos editores. Ya les hice un blog en el canal, lo subí la semana pasada. Por si gustan ir a verlo para que, pues, más o menos vean de qué trata este evento ya más a detalle, aquí en la i se los voy a estar dejando. Y muy, muy pronto ya les voy a estar mostrando el book haul de los libros que adquirí tanto en la quedada bloguera literaria como en el remate de libros. Así que ese video también espérenlo porque ya se viene. Y ahora sí, vamos a lo que estuve viendo y primero les quiero hablar del dorama de Waikiki temporada 2. El año pasado vi Waikiki, la primera parte, y me sorprendió mucho la frescura, la originalidad, todo lo que le pusieron a este dorama. Tengo que admitir que yo nunca había visto uno parecido, sobre todo por el humor del cual lo impregnaron y me maravilló. Fue un dorama que me maravilló de principio a fin y con el que me divertí y solté carcajadas enteras, de verdad, carcajadas. Porque, pues sí, es muy, muy divertido. Así que cuando anunciaron que iba a haber una segunda temporada, yo dije, tengo que verla sí o sí. Pero voy a admitir que mi entusiasmo inicial decayó bastante cuando me enteré que habían sacado a todos los actores de la primera temporada, salvo a uno. Bueno, eran seis actores principales y de esos seis solamente quedó uno. Entonces eso sí me, como que me apachurró bastante. Pero aún así dije, ok, voy a darle también una oportunidad a esta segunda temporada. Y tengo que decir que si bien no va a superar, porque creo que nada va a superar Waikiki la primera temporada, pues este también me divirtió bastante en cada capítulo. También lo disfruté mucho. Siguen como que el mismo concepto. Ya conocemos la historia de la casa de huéspedes Waikiki. Y aquí estos protagonistas nuevos también tratan de sacarla adelante. Pero les van a ocurrir las cosas más irracionales, más raras y más absurdas de la vida. Y con las cuales, pues a veces te vas a morir de risa, literalmente. Porque sí, una de las cosas que más caracterizó a Waikiki y que sigue conservando en esta segunda temporada es su humor fresco y sus buenos personajes. Y pues lo vuelvo a repetir, nada, nada creo que supere la primera temporada de Waikiki. Pero bueno, aún así con esta también me entretuve bastante, me divertí muchísimo. Y si bien sí extrañé a los personajes que ya conocía, pues también me encariñé de estos nuevos. También hacen que tengas un acercamiento con estos nuevos personajes y que termines encariñado de todos por igual. Y ahora les voy a platicar de las películas que vi. De la primera película, a pesar de que fue la última que vi, va a ser de la primera de la que les hable. Porque creo que es de la que tengo que opinar un poquito menos. Y estoy hablando de el live action del Rey León. Que fue uno de los más esperados. Y no hay nada que tenga que decir del Rey León. O sea, todo el mundo ya conoce al Rey León. Si no lo conoces, pues no sé en dónde has estado los últimos 20, casi 30 años de la vida. Entonces, pues sí, todo el mundo ya conoce la historia del Rey León. La verdad es que este live action es súper, súper fiel. Yo junto con mi novio estábamos diciendo casi cada línea. Porque igual, textual, como está en la animada, la transfieren a la... A esta nueva versión, a esta nueva adaptación. Y pues sí, eso es algo que respetaron mucho. Es súper, súper fiel a la historia que ya conocíamos. Pero una cosa que también tengo que señalar aquí es que el doblaje definitivamente me quedó con el de animación. Yo sé que es muy, 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 muy diferente hacerlo animado a este. La técnica de ser súper, súper compleja. Pero, pues aún así, creo que lo que más nos cautivó en la versión animada era tanta expresividad por parte de los animales. Pues aquí, lógicamente, se pierden. Y aparte, el doblaje. La verdad es que el doblaje me parecía como... No malo, porque tampoco quiero decir que haya sido malo. Para que no me estén luego linchando. No fue malo, pero sí me pareció que era como si estuvieran leyendo el guión prácticamente sin impregnarle ninguna emoción. Se me hacía como muy... Un poco, incluso hasta robótico a veces el discurso. No le ponían el mismo ponche, el mismo sentimiento que en la versión animada. Y, pues, aunque me gustó, la disfruté. Obviamente es una historia que amo desde niña, al igual que todos. Pero, pues, sí, definitivamente yo me sigo quedando con la versión animada del Rey León. Ahora les voy a hablar de La Viuda. Esta película la protagoniza Claw Greats Moretz. Y no sé por qué no tuvo como tanto... Como tanta publicidad. Es una buena historia que nos cuenta la historia de esta chica, la cual interpreta Claw Moretz. Claw Moretz es una estudiante que vive con su amiga. Y ella un día usando el tren se encuentra una bolsa. Que obviamente al abrirla trae la dirección de una persona. Ella, como pues se supone que es una niña muy inocente, muy buena y muy noble, va a entregársela y es ahí cuando empieza una peculiar y creo que un poco insana relación con la dueña de esta bolsa. Y todo parece ir bastante bien. Parece que todo es normal hasta que Claw Moretz descubre que esta mujer tiene un montón de bolsas iguales y todas tienen exactamente lo mismo. Por lo que deduce que esta mujer va por la vida, va por la ciudad, dejando esta bolsa, esperando a que una pobre incauta como ella se la regrese. Es ahí cuando todo se empieza a poner como muy turbio, muy truculento y empieza una persecución. Y bueno, como ya lo dije, no sé por qué no tuvo tanta publicidad. A mí me pareció una buena historia. La verdad es que si la puntuara, le doy 4 estrellas sobre 5. Me entretuvo todo el tiempo, me tuvo en suspenso de qué iba a pasar con esta mujer loca porque ella empieza a tener una insana obsesión con esta Claw Moretz. Entonces todo el tiempo te tiene como qué va a pasar. Y la verdad es que a mí el final me gustó muchísimo. Fue algo que me sorprendió. Se me hizo como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de películas. Así que pues sí me gustó. Y lástima que no estuvo en cartelera más tiempo. Y por último les voy a hablar de una de las películas que más miedo me dieron de niña. Y sí, estoy hablando de Chucky, el muñeco diabólico. Aquí olvídense de lo que ya conocíamos. Olvídense de Charles Lee Ray. Olvídense de la posesión satánica. Olvídense de las fuerzas del mal. Y olvídense del vudú. Porque nada de eso pasa en este nuevo remake. Aquí vemos como una cuestión de fallo de programación. Es como un Terminator. Ya que le quitan ciertas medidas de seguridad al nuevo muñeco. Que aquí no es un chico bueno. Aquí es Body. Y le quitan estas medidas de seguridad. Que le impiden decir palabras al disonantes. Y que le impiden ser agresivos con las personas. Entonces se las quitan. Y es ahí cuando esta tecnología se empieza a corromper. Se empieza a volver bastante retorcida. Y da como resultado que Chucky empiece a matar. Esto creo que no es ningún spoiler. También todo el mundo ya conoce la historia de Chucky. El muñeco diabólico. Así que pues no creo que esté spoileando a nadie. Aquí también creo que nada va a superar a la original. A la primera versión de Chucky. La hizo un director completamente diferente. Así que le dio su propio enfoque. Y resultó bien, creo yo, en ver cómo funcionaba esta interacción de este nuevo Chucky con este nuevo Andy. Creo que resultó muy muy bien ver la interacción entre este niño y entre su muñeco. Pero algo que también tengo que resaltar. Y es que esto sí me resultó completamente decepcionante. Fue ver a este... Bueno, fue ver este breve vistazo que nos pusieron de Chucky. Y que en pantalla nos hayan presentado a esto. La verdad es que no se parece absolutamente en nada. Yo cuando hice como una pequeña crítica de lo que me había parecido este póster. Dije que no me molestaba. Que incluso me parecía mejor que el Chucky que sacaron en La Maldición de Chucky. Pero viéndolo en pantalla grande. La verdad es que no hubiera preferido que sigan con el mismo modelo de La Maldición de Chucky. Este muñeco es completamente horrendo. Y yo tampoco comprendo como un niño querría algo así. Y menos aún como un padre querría comprarle a su hijo algo de verdad que tan espantoso. Quitando el hecho de que... De que pues es Chucky, ¿no? Pero aún así me parece de verdad completamente aberrante diría yo. Sí, o sea, es uno de esos muñecos que te los compran y enseguida empiezas a tener pesadillas de lo feo que está. Y sí, la verdad es que no puedo con ello. Pero regresando a la crítica de nuestra historia. La verdad es que, ya lo dije, me pareció interesante tanto la trama como los personajes. Como este nuevo giro que le han dado. Ya que aquí ninguna fuerza maligna se apodera de Chucky. Sino que la tecnología se empieza a corromper. Y eso para los tiempos en los que estamos viviendo. En los que la tecnología honestamente ya nos está sobrepasando. La verdad es que me pareció una cosa muy muy interesante de ver. Y también quiero remarcar aquí que Chucky yo estoy consciente de que es un muñeco. De que no existe ni nada de eso, lo sé. Pero aún así como que me pareció un poco interesante. Y en parte incluso hasta una crítica de lo que es la naturaleza humana. Mientras Andy trata a su muñeco con amor, con cariño. El muñeco resulta hasta ciento punto tierno. Y tú no puedes evitar encariñarte de él. Porque literalmente Chucky parece un niño chiquito. Aprendiendo lo que se aprende en los primeros años de vida. Pero cuando a Chucky le empiezan a mostrar la violencia que ya es tan familiar hoy en día. Es cuando él empieza a violentar. Es cuando él empieza a ser violento. Y la verdad es que eso me pareció como una crítica muy muy buena a la naturaleza humana. Mientras nos enseñen lo que está bien de lo que está mal. Somos capaces de diferenciar. Pero en el momento en el que se rompe esta delgada y sutil barrera. Es cuando todo se viene al traste al igual que en esta película. Así que eso me pareció bastante bastante interesante. Y bueno esto ha sido todo en el video de hoy. Me gustaría ahora saber su opinión. Ya vieron estas películas. ¿Alguna les interesó? ¿Fueron al remate de libros? ¿Qué hicieron este mes? Espero que el video les haya gustado. Y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal. Me encantaría que se suscribieran a él. Aquí abajito en la cajita en los comentarios les estaré dejando los links de mis redes sociales. Que tengo mi blog e Instagram. Y sin nada más que decir por el momento. Me voy despidiendo. Yo soy Iván y nos vemos en la próxima. Bye.